Adquirimos fertilizantes, químicos, aproximadamente 7.000 toneladas. Pero hay una buena noticia. Este año el gobierno del estado, por gestiones de contenu y un servidor, este año por primera vez el gobierno estatal distribuirá mucho más fertilizante orgánico y composta, así como también abono. Simplemente de abono enriquecido entregaremos 20.000 toneladas a los productores del estado de Michoacán y fertilizante orgánico más de 5.000 toneladas. Es decir, entregaremos prácticamente 4 a 1 fertilizante orgánico, composta y abono sobre el fertilizante químico. Creo que ese paso con TEMO lo tenemos que mantener, doctor Méndez, y más la prestación.